Muy buenos días, les damos la bienvenida a la tercera jornada de este seminario virtual regional de actualización en refrigeración y acondicionamiento del aire. Este seminario es liderado por la unidad técnica OZONO del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Antes de iniciar, les agradecemos a las personas que nos acompañan este día por su disposición para participar en este evento. Además, les sugerimos tener en cuenta que las dudas e inquietudes serán atendidas directamente desde el chat del canal de YouTube en el canal de Acaire. A través de este chat vamos a poder responder a las preguntas que ustedes vayan formulando a nosotros. A continuación, le damos la bienvenida al ingeniero Edwin Dixon, pero primero vamos a revisar nuestra agenda del día de hoy. El día de hoy hemos preparado para ustedes la siguiente temática. Vamos a iniciar entonces con aires acondicionados con hidrocarburos, el proyecto demostrativo de aire acondicionado en el uso de R290, que va a ser presentado por el ingeniero Edwin Dixon. Luego tendremos diseño de aires acondicionados con hidrocarburos y una comparativa entre la línea centralizada con R290 y R410A, que también será en ambos casos presentado por el ingeniero Álvaro Arango de Termotar. Y cerraremos con medidas en la instalación de un aire acondicionado con hidrocarburo. Todo esto es marcado en la norma técnica colombiana 6228 para el cálculo de carga máxima y área mínima para hidrocarburos. Nuevamente le damos entonces la bienvenida al ingeniero Edwin Dixon. Ingeniero Dixon, buenos días. Bienvenido a nuestro seminario de refineración y actualización en aire acondicionado. Muy buenos días, Gabriel. Muchas gracias por esa introducción. Muy buenos días para todos que están participando de este webinar. Bueno, la primera parte de este webinar está relacionada con la gestión de cómo se desarrolló este proyecto en Colombia, en el país. La segunda parte vamos a mirar la parte técnica del proyecto. Ahí nos acompaña el ingeniero de diseño de la empresa de industria termotar. Y vamos a ver también un video de las diferencias que existen entre una línea de fabricación de acondicionamientos de aire, conductos, como se le llama a este tipo de aires acondicionados que son fabricados en el país, con respecto a un equipo que ha fabricado para trabajar con el gas refrigerante R290 o HC290. Bien, este es el contenido de mi presentación. Vamos a mirar una introducción muy corta del proyecto, cómo se realizó, los principales objetivos y esa meta que tenía al final, esos resultados que tenía al final de poder realizar todas las actividades que estaban incluidas en este proyecto como tal. Vamos a mirar las fases del proyecto, esas actividades desarrolladas y al final miramos unas conclusiones y unas lecciones aprendidas con respecto a cada una de estas fases del proyecto. Esto es un proyecto que se presentó en el año 2015 y fue aprobado más o menos en el año 2016 e inició sus actividades, su implementación, su ejecución en el año 2017. Y tenía como objetivo principal eliminar el uso del R22 en la fabricación de equipos de acondicionamiento de aire conductos. Son aquellos que tienen una manejadora que está incorporada en un recinto donde están varias personas, que normalmente yo la guardo en un gabinete y lo que saco son una dultería por la parte superior a través del cielo ras, ¿no? Y también hacen parte de estos equipos, aquellos tipos de paquetes que yo tengo todo en el exterior y bajo los ductos para absorber el calor de ese recinto a esa habitación. Entonces, esos son los dos equipos o los tipos de equipos que fabricamos en Colombia. Este proyecto no hace referencia a los que normalmente utilizamos, ¿no? Son los equipos tipo unidades condensadoras, tipo sistemas centralizados, conductos, como se le conoce. Entonces, el proyecto lo que buscaba era la eliminación de ese R22 en la fabricación de este tipo de equipos en Colombia y se eliminaron a través de este proyecto en promedio 13,27 toneladas que eran destinadas a la fabricación de este tipo de equipos. Al final, pues, es lógico que teníamos unos objetivos bastante generales y macros, a la vez específicos porque lo objetivo más importante del proyecto era demostrar el uso seguro de estos gases refrigerantes prácticamente en la fabricación de equipos de acondicionamiento de aire y conductos entre los rangos de 1 a 5 toneladas de refrigeración. O sea, teníamos que demostrar que en verdad era seguro trabajar este tipo de gas refrigerante en estos sistemas, acondicionamiento de aire. Asimismo, íbamos a garantizar el manejo seguro y la buena gestión de los riesgos asociados a la introducción de retirantes inflavables en el sector comercial de acondicionamiento de aire. ¿Por qué el sector comercial? Porque este tipo de equipos, esos sí, utilizados a nivel de sector comercial, por ejemplo, a nivel de esas tiendas que están dentro de los malls o de los sectores comerciales. Bien, ¿cuáles fueron las fases del proyecto? La fase del proyecto, la primera fase y una de las fases más importantes, está relacionada con el diseño de ingeniería de los equipos de acondicionamiento de aire, con hidrocarburos. En esta fase, pues, nos apoyó un constructor internacional experto en este tema, que es Daniel Pormun. Nos apoyó en todo lo relacionado con hacernos nuevos diseños que trabajaban con el refrigerante y iban a trabajar con el final de HC290, ¿no? Diseños seguros, que no tuvieran ningún tipo de riesgos asociados a alguna fuga que pueda ocurrir a nivel de estos sistemas. Asimismo, nos apoyó la empresa Emerson con los compresores Copeland para R290. La segunda fase ya consiste en convertir, o consistió en convertir, en reconvertir la línea de fabricación. Entonces, en la empresa industria termotar existió una línea de apreciación para R290, y lo que se hizo fue cambiar esa línea a una línea para R22 a una línea de R290. Vamos a ver un video donde está los dos contrastes. Uno puede mirar una línea con R22 y puede mirar una línea con R290, y hay unas diferencias, porque en la línea de R290 encontramos aspectos técnicos diferentes o medidas de seguridad diferentes. La tercera parte, que es una de las más importantes, yo creo que la más importante de todas las fases es la capacitación y el entrenamiento dirigido hacia los técnicos del sector servicios. ¿Por qué digo que la más importante? Porque yo puedo tener unos buenos diseños, una buena línea de fabricación, una buena prueba de hermeticidad que se hacen a todos los equipos de funcionamiento aéreo que están siendo fabricados. Pero si no tengo a esos técnicos que están, que intervienen en un sistema, bien capacitados con relación a este tema, pues probablemente vamos a tener algunos errores que se puedan dar, así sea que mi diseño sea lo más seguro. Entonces, lo que es capacitación, entrenamiento y formación es muy importante para este proyecto. Y lo vamos a ver más adelante que se ha hecho con relación a este tema. La fase 4 consistió en difusiones de lecciones aprendidas. Este proyecto ha tenido buenos resultados, por lo que se ha presentado en diferentes reuniones internacionales, como demostrándolo en diferentes países que estas nuevas tecnologías son posibles y que, pues, ya se pueden utilizar a nivel de Colombia y a nivel del arqueólico. Y, bueno, la última fase consiste en la eliminación de CR22 que han utilizado en la fabricación de estos acondicionadores de aire tipo ductos centralizados. Bien, ¿cómo fue el desarrollo de las actividades de diseño? Para poder desarrollar o diseñar un equipo seguro, pues, lógico que tú tienes que tener cuatro aspectos, considerar cuatro aspectos muy importantes, y uno de esos está relacionado con la información de los equipos o de los sistemas centralizados de condicionamiento de aire. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en cuenta esta parte técnica y esa información de cómo son estos equipos para comenzar a trabajar en esas medidas de seguridad que debemos adicionar a este tipo de sistemas. Lo otro que debemos considerar son los estándares de seguridad internacionales. Entonces, hoy en día existe, por ejemplo, la ISO 5149 o la ENT-78, y esos estándares de seguridad eran necesarios traerlos a Colombia, y por eso se adaptó la ISO 5149 a través de una norma técnica colombiana que es la S-128. Entonces, los estándares de seguridad son muy importantes, porque en eso nos vamos a basar para poder realizar esas evaluaciones de riesgo a los equipos que están siendo diseñados o que fueron diseñados para trabajar con el carro refrigerante R290. Y el último aspecto que se debe considerar en el desarrollo, en el diseño de los equipos, es el entrenamiento. Entonces, como les comenté, si yo no tengo un buen entrenamiento, yo puedo tener la información técnica bien específica y bien consolidada de un equipo que trabaja con R290, puedo trabajar con los estándares de seguridad que existen a nivel internacional, a los Estados aquí, a órdenes nacionales, en las regiones nacionales, puedo realizar toda la evaluación de riesgo que considere y que están dentro de estos estándares, pero al final, si no tengo una buena formación del servicio que va a instalar o a intervenir algún tipo de sistema que trabaje con hidrocarburos, no solamente con este tipo de equipos de acondicionamiento de aire, pues voy a tener algunos errores y voy a borrar todos los aspectos o esos puntos que debemos considerar para diseñar este tipo de equipos. En la parte inferior pueden ver los equipos que se fabrican, ¿no? Estos son los equipos centralizados de acondicionamiento de aire y conductos. Al lado derecho ven un equipo de unidad condensadora con manejadora, instaló la unidad condensadora en la parte exterior y la manejadora va dentro de los recintos en un caliente. Y en la parte inferior izquierda pueden encontrar un tipo de paquete que normalmente utilizamos a nivel del techo, a nivel del techo, y pues ahí salen los ductos hacia el recinto que está siendo primalizado. Estas son las etapas que hacen parte del diseño. Son varias etapas que se tienen en cuenta, voy a encontrar algunas. Y, por ejemplo, primero se hace un análisis de los modelos, de los modelos que les comenté, que les mostré. Luego se hace, se mira la forma de reducir las cargas, se mira esos sistemas de seguridad que debemos considerar en el caso de que se presente una fuga, se mira la estanquidad, que todo sea soldado, que necesitan rostras en estos equipos nuevos, y se hace un test de simulación de fugas para mirar si esa reducción de carga dio resultados, si esos sistemas de seguridad que se colocaron al sistema, que se la adicionaron, están dando resultados, y si hay problemas de hermeticidad o estanquidad. Entonces, todo ese test de simulación de fugas nos tiene que dar buenos resultados para poder llegar a tener un diseño seguro con un refrigerante como es el R2. Bueno, al final se consideran las fuentes de emisión, o sea, todo lo que es la parte eléctrica. Ya lo vamos a mirar en detalle. Hay que tratar de aislar totalmente todos los capacitadores, los bilets que tenemos. Podemos utilizar explosión flujo, y darle una caja totalmente hermética a la estructura de esa unidad condensadora. Hacemos nuevamente una evaluación de riesgo, ya considerando las probabilidades de que ocurra, fugas de estos sistemas, a través de los equipos cuando salen a operación. Miramos el cumplimiento de los estándares de seguridad, hacemos un buen manual, identificamos bien el equipo, y hacemos ensayos de campo, o se hacen ensayos de campo para tener un buen diseño seguro. Aquí vemos el análisis de los modelos, de los principales modelos, y cómo se utilizan. En la parte superior vemos un tipo paquete, en la parte inferior una unidad condensadora con su manejadora. En la parte derecha vemos cómo reducimos la carga, o sea, cómo pasamos de intercambiadores de 10 milímetros de diámetro a utilizar intercambiadores de 8 milímetros. Quiere decir que al bajar el diámetro de estos intercambiadores, pues vamos a reducir la carga. ¿Cuánto reducimos la carga? Pues es casi un 50%. Entonces, equipos de 5 toneladas de refrigeración que son los más grandes que se practican en estas plantas, un R290, pues pasaron más o menos de tener probablemente 2.7 kilos a tener en promedio 1.050 kilos. Entonces, prácticamente estamos reduciendo más de la mitad esa carga o esa cantidad de gas refrigerante que está contenida en estos sistemas. ¿Eso es con el fin de qué? De que si existe una fuga, pues lógico que casi el 50, el 60% se queda en una unidad condensadora, pero ese 40% que probablemente pueda quedar en una manejadora dentro de un recinto que está siendo climatizado, pues va a ser una cantidad muy pequeña y esa cantidad, pues, va a estar dentro de los límites que vamos a ver en la MTCS 28-1 ahora en la última presentación. Entonces, ya lo vamos a mirar con respecto a cómo se calcula esa carga máxima que puede tener un cuarto, un recinto que sí es climatizado. Estos son los sistemas de seguridad que estos equipos, ya lo vamos a ver más adelante con el ingeniero Álvaro, pero tiene unos sistemas de seguridad, medidas adicionales de seguridad. Por ejemplo, la estructura de la manejadora fue modificada. Estos sistemas atorben el calor lateralmente, no por debajo. ¿Por qué? Porque eso tiene su razón de ser en cuanto a evitar que una fuga llegue hasta la mínima concentración de inflamabilidad. Entonces, ya lo vamos a ver más adelante. Asimismo, tiene unos sensores de ultrasonidos que trabajan muy bien y que detectan cuánto tipo de fugas a nivel de los jugos de los evaporadores. Ese sensor está conectado a los ventiladores del evaporador que lo que hace es dispersar con el tipo de fuga que exista. Y además de eso, estos sistemas cuentan con un sistema de ciclo PAMBAM, que quiere decir que cada vez que se apaga el equipo, el compresor queda trabajando un rato de acuerdo a las características del compresor, las características técnicas, y lo que hace es recoger todo el gas refrigerante en una condensadora. ¿Cuánto queda en los evaporadores? Quedan más o menos un 20%, un 10% de la carga. Quedan unos 100 gramos. 100 gramos está por debajo de 150 gramos, que son unas consideraciones que tú debes tener en cuenta para poder calcular la carga máxima de gas refrigerante que puede estar contenida dentro de un equipo y dentro de un recinto donde se encuentra ese equipo trabajando. Eso lo vamos a mirar más adelante en el ETC. Entonces, aquí se hicieron las diferentes pruebas de fugas considerando las nuevas estructuras de esa unidad manejadora que ya no va a acceder el calor por debajo sino por un costado. Asimismo, se hicieron diferentes testing o las puestas de inición y se hicieron lo que se hizo para poder prevenir esa posible inición de los diferentes accesorios que hacen parte de este sistema es que se aisló todo este accesorio en una caja hermética. Esa caja está totalmente separada de la estructura ya sea de la unidad condensadora o de la manejadora. Bien, las conclusiones del desarrollo de los diseños es que dio unos modelos seguros para trabajar con R290 y estos modelos cumplen con requisitos técnicos relacionados con la tranquilidad del sistema y con la eliminación de la fuente de inición. Es decir que al final tenemos unos diseños seguros para trabajar con R290. Asimismo, se aseguró de que los técnicos y otro personal tuvieran un alcance limitado para interferir con las características de seguridad social del sistema. Quiere decir que un técnico le doy un ejemplo puede que yo fabrique un equipo y dale un relay o un capacitador con Explosión Proof pero resulta que ese técnico se le daña el relay cuando sale al mercado no puede encontrar ese relay de Explosión Proof. ¿Qué se hizo con el equipo? Que se aisló todos esos capacitadores y ese relay en unas cajas totalmente aisladas de forma tal de que el técnico puede abrir la caja y puede hacer un cambio muy fácil porque esos son comerciales toda la parte eléctrica y electrónica que puede encontrar de ese sistema. De esa forma prevenimos de que ese técnico se equivoque o vaya y compre un relay que no es el próximo propio y sale cualquier relay para poder arreglar ese equipo y ocurra algún tipo de daño. Entonces lo que tratamos es hacer unos diseños muy seguros y que tuvieran un alcance limitado los técnicos para interferir en estas características de seguridad. Vamos a la línea de fabricación. La línea de fabricación consistió en una educación de la planta de fabricación hacia aquí con los equipos aquí nos ayudó mucho la empresa Granco que ha trabajado muchos años trabajando y experiencia trabajando en esta edición de equipos que trabajan con hidrocarburos se hizo un montaje una puesta en marcha y al final se realizó una evaluación de seguridad no solamente esta nueva línea sino a toda la planta a toda la planta de industria esta es la nueva línea compuesta por una banda transportadora y por una cámara hermética donde están los ya las últimas etapas necesarias para poder fabricar este tipo de equipos o sistemas centralizados conductos que trabajan con el B190. Estas son las diferentes fotografías ahorita vamos a ver un video y vamos a poder mirar esa banda transportadora esa cámara hermética donde se encuentran los diferentes equipos y las diferentes etapas hay una etapa por ejemplo donde se hace una prueba de hermeticidad con ello luego se hace un vacío o un carga con el B290 luego viene nuevamente una prueba de fugas para hidrocarburos y tiene su equipo para hacer un reprocesamiento en la parte derecha ven la zona de almacenamiento de los gases refrigerantes como les comenté no solamente la evaluación de seguridad luego ese estudio de seguridad que se hizo en la línea no solamente constituyó en la línea esta línea nueva sino también desde general en toda la planta incluyo la parte de almacenamiento que pueden ver ahí extractores de aire conectados a sensores que están en la parte inferior de esta podega de almacenamiento para evitar cualquier tipo de riesgos asociados a alguna puga no sé lo que se necesita para poder pues cargar los equipos que están siendo fabricados bien en las conclusiones de la línea de fabricación tenemos una línea de fabricación segura única en la región no hay como esta la línea de fabricación tiene sensores por todas partes no solamente los que traen los equipos que se utilizan para carga de R290 sino también tiene sensores de standby para poder reemplazarse y en algún momento fallan esos sensores de los equipos o de los sistemas que están dentro de esta cámara hermética se realizó una evaluación de riesgo que no solamente consideró la línea de fabricación sino toda la planta al final tenemos una línea de fabricación segura y la vamos a ver en la región en el video bien llegamos a la parte más importante de todo que es la capacitación de entrenamiento entonces este proyecto a nivel de su ejecución fue a desarrollar diferentes tipos de capacitaciones a nivel nacional y esta parte es permanente no para industria termotar tiene el compromiso siempre de realizar capacitaciones a nivel nacional sobre estos equipos de cómo manejarlos así mismo hemos desarrollado y realizado capacitaciones a los instructores que hacen parte del SENA recuerden que la unidad técnica ozono del Ministerio de Desarrollo Sostenible trabaja en conjunto del SENA en todo lo relacionado con las normas de competencia laboral y en todo lo referente a hacer diferentes tipos de talleres para estas tecnologías definitivas que están haciendo el mercado entonces hemos capacitado a los instructores SENA para que ellos nos apoyen en la realización de diferentes talleres a nivel nacional y hemos realizado también talleres junto con el SENA a nivel del sector servicio que son los que intervienen en muchos estos sistemas asimismo a través de la capacitación hemos adaptado una norma técnica internacional que la ISO 5949 a través de la NTC 6228 la NTC 6228 son cuatro partes en estos momentos ya ustedes pueden ya están publicadas la primera parte la segunda parte la tercera parte la cuarta parte que está pronto para ser publicada o sea que ustedes la pueden encontrar en el contenido y la primera parte yo se la recomiendo porque es muy importante más que todo para el sector servicio porque no solamente el sector tiene que hacer una evaluación termodinámica o mirar qué tipo de equipo puede instalar en determinada área si mirando la capacidad de refrigeración que se requiere sino que ahorita todo técnico tiene que tener la capacidad de hacer una evaluación de seguridad antes de instalar un equipo que contenga un gas refrigerante con alguna característica pero diversidad diferente a la que normalmente estamos utilizando hoy en día que tiene características de velocidad hacia el medio ambiente estamos cambiando ¿no? estamos utilizando gases refrigerantes que pueden ser tóxicos pueden trabajar en altas presiones que pueden ser inflamables como el reglamento y estas son las diferentes capacitaciones que hemos realizado a nivel nacional junto con expertos internacionales principalmente Daniel Colvón es un experto internacional que ha trabajado tiene mucho tiempo trabajando con hidrocarburos con gases refrigerantes inflamables pues si estuvo aquí en Colombia pues realizando este tipo de charlas a nivel de los técnicos y tanto de que se espacios de escena y a nivel de centro de servicio conclusiones de la capacitación de entrenamiento una de las principales conclusiones que hemos fortalecido en parte el centro de servicio con respecto a que al panismo seguro de refrigerante con característica de velocidad en este caso con característica de velocidad relacionada con inflamabilidad y otro resultado muy importante es que actualmente ya tenemos un plan industria de motar tiene un plan de acompañamiento un plan de seguimiento de estas primeras unidades que se instalen y tiene una capacitación constante y permanente sobre estos equipos al sector entonces es muy importante que lo tengan en cuenta sé que no hemos llegado a todos los técnicos del país pero poco a poco estamos llegando a los diferentes técnicos a todo este sector que se dedica pues a este equipo de sistemas de investigación bien las difusiones hemos hecho esta presentación en muchos eventos a nivel internacional como comenté resultados bastante significativos para el sector de acondicionamiento de aire el uso del R290 en equipos un poco más grandes de una tonelada a cinco toneladas de refrigeración en equipos de sistemas centralizados con industria es diferente es único en el mundo se puede decir este proyecto bien al final tuvimos un impacto muy importante la eliminación de 13,27 toneladas métricas de R22 porque la contratamos por ese ese nuevo diseño esa nueva línea de fabricación de equipos con R290 cero potencial de calentamiento global cero potencial de agotamiento de ozono eficientes energéticamente y los dos resultados más importantes es que se demostró el uso seguro del R290 como refrigerante de un insignificante gelo-op en la fabricación de equipos o sistemas centralizados conductos de dos a cinco toneladas de una y asimismo al final se garantizó el manejo seguro y la buena gestión de los riesgos asociados a la introducción de este tipo de refrigerantes definitivos refrigerantes naturales a nivel del sector de acondicionamiento de aire comercial gracias perfecto muy bien muy bien muchas gracias por la presentación como Edwin les comentaba entonces vamos a dar paso a las dos presentaciones que ha preparado industrias termotar para el día de hoy en la primera de ellas pues nos va a contar el digamos el paso a paso en el diseño de estos equipos de aire acondicionado y en la segunda presentación o en el segundo video que nos han preparado nos van a mostrar esa diferencia entre ambas líneas de producción tanto la de R290 como la de 410A entonces los invitamos a que por favor sigan con nosotros y recuerden que nosotros vamos a vamos a mantener estas estas memorias y todos estos videos van a mantenerse colgados en la en el canal de YouTube de Acaire de esta manera ustedes pueden acceder a ellos en cualquier momento cuando a ustedes les resulte mucho más fácil conectarse damos entonces paso al material que nos ha preparado industrias termotar a través del ingeniero Álvaro Aranzo que es el ingeniero de investigación y desarrollo de termotar pues miario entonces nuevamente mi nombre es Álvaro Aranzo soy ingeniero de investigación y desarrollo de industria termotar limitada y soy ingeniero encargado o director del proyecto para la implementación de el R290 en nuestra planta de producción bueno el día de hoy te voy a hablar pues de las tecnologías de aire acondicionado con refrigerantes naturales todo el uso del R290 de aire acondicionado activo de aire acondicionado iniciando un poco hablando de sobre industria termotar pues podemos decir que fue fundada en 1978 en Barranquilla y es una empresa especializada en la publicación de equipos para condicionamiento de aire como hay de proporción en sistemas central es decir con las condensadoras tipo paquete pero también fabricamos otro tipo de equipo poils chillers de agua de precisión entre otros tenemos la producción de cerca de 3.000 unidades fabricadas por año asistiendo al mercado natural relacionado al común bueno iniciando con el refrigerante como tal vemos que las los refrigerantes más comunes tienen unas características con una clasificación que está por 1. toxicidad y 2. inflamabilidad entonces vemos que tenemos varios niveles de inflamabilidad pueden notar que uno se queda a una sustancia no flamable tenemos 2L medianamente inflamable y así exclusivamente hasta el otro que es alta como A y B baja toxicidad el área de 2.9 se clasifica en el punto antes los residentes más comunes aquí en la tabla con un bolso de 2.1 y su respectiva clasificación ahora en Colombia en los sectores de los diferentes sectores de refrigeración doméstica comercial aire acondicionado vemos esta tabla con los refrigerantes más y comercial equipos de contenidos y aire acondicionado tipo residenciado como el cliente es decir lo que tenemos los carguros son una excelente opción para todo tipo de aplicaciones de aplicaciones de aire acondicionado bueno esta esta tabla tengo que agradecer la de inversión la autoridad de inversión que nos explica un poco de los refrigerantes hoy en día cómo están clasificados qué ventajas tienen va a haber un poco pasado primero las opciones actuales entre las opciones actuales para darse cuenta el R410A es de 22 y entre otros refrigerantes ahora antes explicarles pues que la línea horizontal representa el nivel de calentamiento global en GWB y la vertical representaría la presión o capacidad volumétrica que esto ofrece este panel como notan el R410 está un poco arriba sabemos que tiene unas unas presiones un poco elevadas y su potencial de calentamiento global también es algo elevado así que está 2000 lo mismo como el R422 y otras refrigerantes de las actuales entre las opciones intermedias vemos que están refrigerantes con niveles de calentamiento global en 650 y en 500 con opciones intermedias o opciones transitorias pues digamos que siguen teniendo ese potencial de calentamiento global que no sería definitivo o sea no sería para utilizar de manera definitiva los equipos y como opciones debajo de WP tenemos toda esta gama entre ellos están los naturales están unos sintéticos y dos globos de pinas en general el 32 ya se está haciendo bastante o menos los naturales que comentaban se dan cuenta que en el nivel de calentamiento global están muy cercanos a ser es decir por ser amigable con el medioambiente las mejores opciones son dos refrigerantes naturales claro también hay unos sintéticos y dos pinas como 234B que también pues se dan cuenta que están en los niveles muy buenos y amigables con el medioambiente importante señalar en en esta gráfica que cualquiera de estas opciones debajo de WP implica un compromiso uno por tener de pronto muy altas presiones o por ser tóxico en el caso del amoníaco o altas presiones en el caso de dióxido de carbono o dos porque tienen algún grado de inflamabilidad en este caso incluso los sintéticos tienen el grado A2L son ligeramente inflamables aquí quisiera resaltarles un poco el hecho de que sea un refrigerante A2 o A3 A2L igualmente esto es inflamable es decir la severidad de la consecuencia de la misma la implementación o los diseños la tecnología que hay que aplicar en este tipo de equipos tiene que ser la misma es decir una chispa pequeña una flama rápida lenta igualmente llamémoslo así quemo o sea causo un incendio por eso el compromiso que hay que tener en diseño de estos equipos es el mismo sea cual sea refrigerante que tenga un nivel de inflamabilidad entonces también está la invitación pues de un poco perderle el miedo ya que la tecnología va a ir avanzando en ese mismo sentido y perderle el miedo ya que nosotros hemos venido utilizando sustancias inflamables desde hace mucho tiempo lo vemos en nuestros autobús la gasolina que tenemos contenida debajo de los tanques de gasolina o el gas natural que utilizamos en nuestra cocina que de hecho son combustibles que se están quemando en el mismo momento para hacer para las utilidades del día a día mientras que estos son refrigerantes contenidos en el circuito de refrigeración no tienen por qué el de señalan cuáles son similares y cuánto aprecian carales de 4 días a 22 entonces cualquier opción como les comentaba implica un compromiso es decir hay que tener en cuenta un enfoque holístico por la economía es decir el costo de implementar esta tecnología el rendimiento que vamos a sacar de estos refrigerantes por sus propiedades físicas o termodinámicas y su dominabilidad con el medio ambiente esto ya interviene mucho las regulaciones estándares o impacto ambiental la seguridad obviamente la seguridad es un compromiso y todo lo que esto representa ahora hablando ya en específico del R290 en aplicaciones de aire condicionado tenemos acá una lista de las características llamativas entonces vemos por qué termodal decide usar inicialmente un refrigerante totalmente ecológico es una alternativa totalmente natural el rendimiento que es muy bueno tiene un rendimiento eficiente tiene menos demanda de potencia del compresor porque su relación de compresor es mucho más pequeña que el uso que el sustituto directo que es el R22 menos consumo eléctrico se representa directamente menos desgaste del equipo y una mayor vida útil la operación segura pues acatando los parámetros de recomendaciones para su particular que estamos implementando unas cuantas características deseadas para los refrigerantes en esta tabla vemos su diferencia entre los hidrocarburos y los refrigerantes sintéticos la temperatura descarga es menos la que afecta directamente el rendimiento del equipo la relación de compresión como lo mencionaba entonces hablando de la inclamibilidad como desactiva que tiene la aplicación de aire acondicionado tenemos lo que es el triángulo del juego ya muchos lo conocerán tiene tres situaciones que se presentan al mismo tiempo en una condición de concentración ideal pueden causar el primero es una concentración de aire de oxígeno el segundo es una sustancia inflamable en nuestro caso sería el R290 y tercero una fuente de ignición es decir cuando exista una cantidad en concentraciones ideales de una sustancia inflamable en este caso de R290 en el aire y justamente en ese momento hay alguna fuente de ignición una chispa una llama una tapa pequeña puede generar con incendio entonces esto se trata o se busca evitar con sistemas de balcubar evitar fugas ¿cómo se evita las fugas? con menos puntas roscadas es decir se busca que todas las uniones de tuberías quedan por mecanismos de unión a presión o en su defecto por soldadura solamente cuando el sistema esté vacío o esté cargado de refrigerantes evitar chispos por distancia evitar altas temperaturas y obviamente la encendamiento y certificación de los instaladores de los técnicos encargados de manipular estos equipos los fabricantes están en la obligación de enviar un soporte inicial al usuario cuando adquiera este tipo de equipos hablando ahora sí de los límites de inflamabilidad porque les comentaba de la concentración de sustancia combustible de residuos vemos que existe una zona una zona de riesgo que es la zona que está acá señalada en el centro área que está digamos a una explosión y esa se da cuando la cantidad de refrigerantes está dentro de los límites increíbles de inflamabilidad este que mencionamos aquí es paralel de los 90 2.1 es el límite interior de inflamabilidad es decir si tenemos una concentración en la zona una zona por debajo del límite interior de inflamabilidad no existe un riesgo de llamada de fusión mientras que si estamos dentro de la planta de la zona de inflamable claramente cualquier cuenta de inicio puede generar un centro ya superando el límite superior de inflamabilidad que es 10.8 en volumen puede ser que está sobresaturado de combustible por lo cual tampoco se generaría una llama en esta zona destacar que se busca siempre trabajar por debajo del límite inicial nunca por encima del periódico inicial entonces como les mencionaba para atacar este desafío se necesita limitar la carga de R290 asegurar la ventilación en sitio y reducir y reducir la secuencia de distribución con esta tabla muestra un poco más realista digamos de esos porcentajes de volumen en los que no debemos trabajar la zona no segura aquí vemos los refrigerantes más comunes en Colombia y sus características de inflamabilidad tenemos que el R290 y el R600 son hidrocarburos aquí tenemos límites de inflamabilidad superior y límites superiores de inflamabilidad tenemos que el R22 el R410 y el R134 no son inflamables pero tenemos las temperaturas de autoindicción esta temperatura quiere decir que el refrigerante estando en contacto o llegando a esas temperaturas se crea lo que es la autoindicción o sea se van a encender se van a acceder claramente por ejemplo el R290 que tiene 480 grados es una temperatura que en condiciones normales de trabajo no haya acondicionado no es posible llegar hasta allá ya tiene que ser algo adverso una llama interna entonces no hay peligro que el refrigerante por sí solo no haya funcionado funcionando llegue a esa temperatura cuanto a los estándares de seguridad aplicables a los refrigerantes inflamables tenemos aquí unos cuantos a nivel internacional según el sector según la aplicación como refrigeración doméstica refrigeración comercial sistemas industriales es decir cada una tiene su norma o su estándares aplicables que nos dan las directrices para implementar este tipo de refrigerantes en los sistemas en el caso de Colombia utilizamos la NTC 6228 que es adaptada de la ISO 5141 o el ISO 49 a consta de cuatro partes Eroín más adelante les explicará más al detalle lo que vamos a hablar de esta novela ahora sí entrando al diseño de los equipos de aire acondicionado con el hidrocarbuno damos cuenta les comento hizo un estudio exhaustivo de todas las condiciones que podían ser y cosas peligrosas para el uso de los 90 de estos equipos primero se hizo una caracterización de la masa del refrigerante que puede ser liberable así como su tasa de cuba es decir la velocidad con la que este refrigerante salía el equipo en las peores condiciones y segundo la extensión de la zona de la zona es decir si este refrigerante sale del sistema a una anomalía a donde llegaría la zona flamable donde tenemos instalado ese equipo así mismo este estudio esta caracterización se hizo en todo tipo de localización es decir dentro de la manejadora dentro de la unidad condensadora en los alrededores de la unidad condensadora o la unidad manejadora también en los ductos de suministro y en los ductos de retorno y a partir de esos resultados implementaron un mecanismo de mitigación de riesgo pero en los cuales podemos que están en el flujo de aire mínimo retenido para que el refrigerante se hiciera rápidamente una válvula de corte para que el refrigerante no dé la posibilidad de jugar toda la totalidad de la carga del equipo y alturas mínimas requeridas ¿por qué alturas mínimas requeridas? tenimos cuenta que el refrigerante cae a cierta altura mínima a cierta velocidad es suficiente para que el se difuze por toda el área y no se concentre los porcentajes de volumen que supere el nivel inferior de inclamabilidad el tamaño mínimo de aire sobre todo acompañado claramente del tamaño del área mínima que se requiere de un espacio para que el refrigerante no sea peligroso no cause concentraciones peligrosas inicialmente se atacó lo que podríamos llamar las fuentes de emisión si no podemos anotar las fuentes de emisión en el sentido de que todo el equipo requiere contactores relays capacitores entonces ¿qué hacemos con esos los aislamos por lo más que se pueda de la zona donde hay posible donde pueda haber alguna curva entonces probamos diferentes cajas de lécter diferentes posiciones en el tipo de estos eléctricos que van a pasar los cables se van a utilizar algún tipo de aislamiento especial todo se probó y se aunque se registraron los datos de cada cada uno de los prototipos para obtener resultados como lo que ven en la grata donde la cantidad de respirar de jugado no llega a estar ni cerca de clínica y prioridad de infomercial dentro de la caja dentro del compartimiento donde estaban las deteniciones importante como les mencionaba se analizó el ducto los ductos de suministro y del ventilador de refrigerante porque nos pudimos dar cuenta que una ventilación mínima requerida puede fácilmente dispersar cualquier cantidad de refrigerante que se pueda guardar del tipo es decir el mayor amigo que podría tener este tipo de refrigerante es una ventilación constante buenas prácticas para el uso de refrigerante tipo hidrocarburos que dictan que siempre debe estar el área ventilada para manipular el agua equipo como les mencionaba sabemos que la instalación de equipos tiene diferentes formas en este caso representamos este cuadro este rectángulo gris como la manejadora que a nivel nacional pues es lo más común pues lo más común es instalar la manejadora en un clóset en un pequeño cuarto donde tienen una puerta que tiene unas rejillas para que el aire de retorno ingrese como lo a ver en la gráfica agente y el sistema de suministro que por lo general tiene productos que salen a la parte superior del techo del recinto entonces hay diferentes configuraciones todas fueron analizadas para ver cuál era más conveniente y para que el equipo que abre sábiles y pueda ser instalado en cualquiera de estos de tal modo lo mismo con equipos tipo parquera interruptor en general estos equipos son para instalación sobre el techo pero en ciertos casos en ciertas instalaciones no es posible instalar los techos pero si en el exterior en zonas bajas lo ideal es mandar los ducterías a la parte superior pero aún así el equipo está en la capacidad de funcionar con ducterías en la parte más adelante lo que les mencionaba de la altura mínima de rectilidad nos dimos cuenta por prueba y error de que el refrigerante fugado y que salga de una manejadora a mínimo unos 40 centímetros del nivel del suelo es suficiente para bajar la concentración muy por debajo del límite de inflamabilidad como está en la gráfica de la derecha entonces estamos que a medida que subimos la elevación ya que la cantidad de refrigerante se va a dispersar al llegar al suelo al caer ya va a estar totalmente dispersa y no va a tener una concentración dentro del límite dentro de los equipos los compresores principales los cambios que hubo que realizar inicialmente el compresor compresor tipo STOL y específicamente para el reono de la serie ZH de Emerson de hecho este compresor fue traído del mercado europeo allá donde se utiliza más que todo para ocupar el mercado y fue homologado en los laboratorios de Emerson en Estados Unidos para operar en los grabadores digamos que en nuestra corriente alimentación eléctrica vemos los serpentines tanto apuntador y evaporador sabemos que el serpentín condensador es el que más requiere refrigerante entonces buscamos minimizar los tamaños de la tubería pasamos de 3 octavos a 516 el diámetro de la tubería es búsqueda de eso la disminución de la carga de refrigerante total otra alternativa que también tenemos es los refrigerantes tipo perdón los intercambios de tipo micro canal tipo micro canal de aluminio y reducen en gran medida la cantidad de refrigerantes y además de que son lo más eficientes que los serpentines comunales así viendo cada uno de los mecanismos de identificación que está bien implementado en estos equipos vemos que tienen una tarjeta de control la cual está asociada o está conectada con unos sensores ultrasonicos estos sensores ultrasonicos funcionan escuchando la furia ya que un refrigerante o un gas o un gas claro tiene un sonido un sonido característico una frecuencia característica que es alrededor de 40 kHz entonces la escucha así de estos sensores está como nominal a 40 kHz esa fuga muchas veces es imperceptible por el otro pero estos sensores ultrasonicos captados entonces hay cierto nivel de fuga que pueden ellos digamos que prevenir a partir de sensores como les mencionaba el compresor F290 ideal que sea para aplicaciones de refrigerantes entonces el ventines tanto microcanal como de cobre digamos que en tamaños más pequeños para reducir la carga de refrigerantes es importante un sistema de recolección de refrigerantes automáticos que se da por el empleo de una válvula solinoide y una válvula cheque esto lo que nos permite es que cuando el equipo apague recoja gran parte del refrigerante en la condensadora la condensadora no tiene tanto riesgo por estar en el exterior la velocidad del viento en calma es suficiente para que cualquier fuga pueda dispersarse lo que no se quiere es que haya mucha combustible refrigerante en la en la manejadora importante mencionar aprovechando para ver estas imágenes de la derecha que la caja eléctrica donde están las fuentes de inscripción tanto de la manejadora como de la condensadora tienen lo que emplean es un mecanismo de doble pared que evita que cualquier jugador refrigerante digamos que llegue fácilmente al compartimiento de los componentes eléctricos es decir además de que hay una caja eléctrica cerrada hay otra división que separa esa caja de la parte interna del equipo eso ya está probado de los resultados de diferentes cajas eléctricas tenemos el diseño final donde se convoca o no llega una cantidad suficiente redundante a ese compartimento aclaro esta también como les mencionaba el tipo de sistema de unión de tuberías debe ser o recomendamos ya por uniones a presión no roscadas solamente se puede utilizar el soldaduro cuando el equipo no sea cargado está sin carga está vacío bueno entre el plan de acompañamiento para los usuarios que adquieran el equipo de R290 termotar ofrece las capacitaciones del marco de este tipo de equipo van a ir realizando diferentes talleres de discusión talleres teórico prácticos en distintos eventos a nivel nacional e internacional junto con la unidad técnica de asombro y termotar periódicamente también ofrece esas capacitaciones a todo el público del sector de aire acondicionado en nuestras instalaciones tenemos programadas unas plantas capacitaciones en este caso pues será por estos medios virtuales y estamos a total disponibilidad para la selección e instalación de este tipo de equipo entonces las perspectivas que tenemos con este proyecto podría ser que ya habiendo tenido un equipo totalmente seguro queremos aumentar la eficiencia de nuestro sistema este equipo logró un resultado en la escala PIR para el sobreval de 3.05 lo que queremos es llevarlo a 3.05 y ya estamos trabajando en un proyecto que busca el aumento de eficiencia de diseñados y pues esperamos tenerlo listo para mediados del próximo año es ofrecer un equipo seguro amigable con el medio ambiente eficiente de bajo costo que pueda reemplazar en un futuro cercano la producción de R410 es un respirante transitorio y por uno de los posibles reemplazos está el R410 así estamos trabajando el uso de R910 propano y otras aplicaciones de la función de refrigeración las aplicaciones a continuación presento las partes que hemos estado desarrollando como son los equipos chiles para R910 equipos paquetes especiales con depresión bombas de calor como tenemos nuestros modelos ya elaborados ya diseñados para estas aplicaciones muy específicamente además les anuncio porque tenemos equipos didácticos para instituciones educativas estos equipos están trabajando en los administradores a diferentes centros SENA del país para realizar distintas pruebas como procesos de carga de remigrantes de unificación de detección de fugas mediciones de concentración recuperación de 20 horas de grado quiero hablarles rápidamente de lo que llamamos buenas prácticas para el uso de los equipos inicialmente los equipos de protección personal aquí los equipos de protección personal son exactamente los mismos que para manipular cualquier equipo de aire acondicionado sus gafas las botas entre otros algo importante a señalar es que al manipular un equipo con R290 o cualquier hidrocarburo debe de registrar su navega de 2 metros alrededor del equipo lo puede estar a considerar como una zona temporalmente inflamable es decir no podemos tener ningún elemento que sea cuenta de inición dentro del espacio que el equipo está cargado de presencia de los que están importante la señalización de seguridad para estos equipos todos nuestros equipos tienen dos stickers las etiquetas del tipo de respiración que manejan y por el signo de la llama que es incapazable todos los equipos deben tener también la advertencia que deben leer el manual antes de llevar o transportar cilindro de los refrigerantes y de los carburos sobre todo no calentar directamente el cilindro no se puede ver entonces se puede perforar no se puede transportar y tener en cuenta que es un tanque un cilindro bajo recomendaciones generales entre los equipos que se piden para la manipulación de estos refrigerantes es sensores de concentración de gases inflamables en algunos portátiles que ven en pantalla de bajo costo porque sirven para ponerlos en el sitio de trabajo y ellos van a estar monitoreando y alertando cuando haya una presentación grande ideal que todos los componentes que usemos todas las máquinas o accesorios o herramientas que sean clasificados ATEX clasificados a propia explosión tengamos también un ventilador para que haya un flujo de aire constante dentro de la zona de trabajo y obviamente su extintor especial para esta el vacío pues es un vacío como en todo tipo de equipo un vacío que debe medirse con y por lo menos llegar a 500 microbenos para la operación del equipo o la degradación del aceite tan próxima se recomiendan bombas de vacío de gran capacidad posiblemente dos etapas en el caso de la carga y recuperación de refrigerantes es importante señalar que estos estos refrigerantes por tener una baja carga en el sistema cualquier alteración de la cantidad de refrigerantes se representa puede repercutir directamente en el rendimiento del equipo puede parecer que unos cuantos gramos falten o de más en el equipo eso puede repercutir de gran medida en el equipo entonces es importante que la carga se haga con una bácula de pesos muy precisos que las recuperadoras sean diseñadas especialmente para la calidad de inútil ahora existe lo que se llama ventero sabemos que el refrigerante no es necesario el refrigerante 290 o hidrocarburos por ser naturales no es necesario recuperar además de que es más económico pues se puede liberar el medio ambiente sin causar ningún riesgo a nuestro acapa de ozono o al calentamiento global entonces se recomienda que el ventilador se haga pues en una zona espaciosa y digamos con unas mangueras que permitan llevar todo ese refrigerante que estamos sacando del sistema al exterior a una altura suficiente para que tampoco cause una concentración peligrosa la extracción de residuos de refrigerantes pues se puede hacer con bomba de vacío de igual forma conectando la manguera de venteo a la salida de la bomba y expulsando ese refrigerante al exterior importante hacer el respectivo barrido de limpieza con agentes limpiadores aprobados mensualmente nosotros en colombia pues hemos probado solamente el nitrógeno para este tipo de limpieza de vacío operación de sellado o unión de tuberías como les he mencionado hay diferentes herramientas como zoom lock de Parker o lock ring de Wilken las cuales tienen unos mecanismos bastante rápidos y bastante confiables para las tuberías por presión no por soldadura como les he mencionado la soldadura solamente pudo aplicarse cuando el sistema está sin cargar está vacío y luego de haber verificado las fugas es que procedemos a cargar el refrigerante aquí un pequeño resumen de lo que les acabo de mencionar en las buenas prácticas esto sería una ruta del proceso para manipular este tipo de equipos bueno muchas gracias hasta mi presentación espero que les haya sido bastante utilidad que daría para que toque el refrigerante bueno pues esta fue la primera presentación que nos preparó industria estermotar para esta jornada tenemos algunas preguntas en el chat de hoy tenemos a Fernando Cañón que nos pregunta buen día en qué proyectos hay para el cambio de refrigerantes en equipos con R22 a R290 Fernando pues como vemos los equipos que ya vienen con R22 pues vienen diseñados para un refrigerante que no tiene las características de peligrosidad que si tiene el R290 entonces realmente requeriría de cambios sustanciales dentro del equipo en diferentes partes para poderlo digamos hacer una reconversión a R290 que finalmente nosotros pues no recomendamos es preferible buscar un equipo que desde su diseño y desde su fabricación ya venga listo y preparado para trabajar con R290 o con los refrigerantes hidrocarburos no sé si Edwin quiere compartir o comentar algo respecto a esto tenemos un segundo video un segundo material que nos preparó Termotar queremos agradecerles porque nos permitieron a través de este segundo video conocer lo que es su planta de funcionamiento y la planta donde están ensamblando ellos en este momento el equipo de R290 Antes de mostrarles nuestra línea de R290 queremos mostrarles a modo de comparación lo que sería el proceso de fabricación de equipos R410A iniciamos con esta primera parte de la línea donde se recibe el mueble del equipo con los materiales y demás componentes principales que constituyen el equipo el mueble se ensambla ubicando inicialmente el compresor y la válvula de servicio esta instalación se realiza uniendo los tubos por medio de soldadura por flama abierta observamos que se une la tubería de la válvula de servicio de succión directo a la línea de aspiración del compresor lo mismo con la válvula del líquido la cual se une al serpentín condensador posteriormente se ubican los presóstatos para proteger el equipo ante cualquier presión fuera de su rango de operación normal en este puesto de trabajo vemos el armado de la caja o panel eléctrico del equipo simplemente se ubican los componentes eléctricos en el panel para ser montados y conectados posteriormente al equipo por medio de sus respectivos cables y terminales eléctricos seguido seguido a esto se ubican las otras tapas frontales del equipo y procedemos a pasar al área de armado de los ventiladores donde son ensamblados junto con la tapa del equipo el motor aspa y la parrilla que lo soporta y protege luego de ubicados y conectados todos los componentes del circuito de refrigeración y los componentes eléctricos se procede a realizar el vacío y carga por medio de esta máquina las mangueras de esta máquina se conectan directamente a las válvulas de servicio a través de acoples especiales para los procesos de vacío y llenado de refrigerante el proceso es automático la máquina está programada para realizar un vacío a los niveles adecuados para que el equipo opere sin problemas de humedad además de verificar fugas por sostenimiento de vacío luego de que la máquina realiza la verificación de estanqueidad procede a llenar el equipo con refrigerante R410A según la carga preestablecida por diseño finalmente se cierran las válvulas de servicio y se colocan el resto de tapas del equipo para pasar al área de empaque o distribución volvemos al inicio nuevamente para presentar ahora la línea de equipos R290 y observar algunas cuantas diferencias en su proceso de manufactura al igual que en la línea R410A se inicia con el armado del mueble y el montaje de los componentes principales en este caso compresor válvulas de servicio presóstatos las válvulas solenóide y de cheque para el ciclo de recolección de refrigerante o pump down la caja eléctrica es ensamblada dentro de un compartimiento cerrado con pasacables precisos o prensas topas para sellar el espacio dentro del cerramiento esta caja tiene una construcción diferente a la de los convencionales R410A que busca mantener separadas las partes que representan posibles fuentes de ignición de la zona donde pueda existir alguna fuga de propano como observan los procesos de soldadura se pueden llevar a cabo en toda esta primera etapa pero tienen un límite que está demarcado por esta línea ya que no puede haber presencia de fuego o llama abierta por lo menos a 11 metros del botellero de refrigerante propano que se encuentra dentro de la cabina de procesos R290 continuando se pueden dar cuenta que los procesos son muy similares a la línea R410A en cuanto a la ubicación de los ventiladores y conexionado eléctrico a excepción del diseño de la caja eléctrica que requiere usar cable encauchetado para pasarlo por presas topas que sellen el espacio interior de la caja eléctrica cuando culminamos el ensamble de todos estos componentes procedemos a ingresar los equipos a la cabina de procesos R290 donde realizaremos pruebas de fuga vacío y carga del equipo como pueden ver esta cabina está aislada del ambiente de la planta cuenta con un espacio para el ingreso de los equipos y un riel de reproceso en el que saldrán los equipos que no cumplan con la primera prueba la prueba de fugas por helio observamos además que tenemos un ventilador centrífugo en la parte superior ya que la cabina cuenta con un sistema de extracción constante para expulsar cualquier residuo de refrigerante que puede escaparse del proceso de carga de refrigerante el aire que expulsa es dirigido por medio de un ducto que sube 10 metros hasta el tejado de la planta de producción y es liberado a la atmósfera pues como sabemos el R290 es un gas natural que no deteriora la capa de ozono ni causa calentamiento global además de que las cantidades que se pueden fugar son muy pequeñas y logran dispersarse con facilidad este ventilador es a prueba de explosión está construido en aleación de aluminio antichispa con motor de acople directo desde la parte externa tiene dos velocidades controladas por medio de un variador de frecuencia ubicado en este tablero de control ingresemos ahora a la cabina para ver los procesos que se llevan a cabo dentro como les mencionaba iniciamos con el proceso de pruebas de fuga por helio esta primera máquina nos sirve para inyectar helio al circuito de refrigeración conectando las mangueras a las válvulas de servicio del equipo una vez completada esta carga de helio se usa este olfateador de helio el cual cuenta con una boquilla que estará detectando cualquier cantidad de helio que pueda escaparse del equipo en fabricación como saben la prueba de fugas por helio es una de las pruebas más confiables para la detección de fugas debido a que el helio es un gas inerte de un tamaño muy pequeño muy diminuto el cual escapa fácilmente por cualquier microfisura o microvieta que pueda encontrar es importante aclarar que el helio es un gas valioso por lo cual no queremos desperdiciarlo así que por medio de esta misma máquina de llenado y en conjunto con una bomba de transferencia y un tanque colector recuperamos y reutilizamos el helio para las pruebas habiendo comprobado que el sistema está totalmente libre de fugas procedemos a realizarle el vacío es decir se hace una evacuación profunda de todo el aire y con él el contenido de humedad que pueda estar presente en el sistema por medio de esta estación de vacío se realiza el proceso automático a los niveles de vacío recomendados para la operación adecuada del sistema de aire acondicionado una vez obtenido el nivel de estanque deseado en nuestro equipo procedemos a realizar el cargue de refrigerante el cual se realiza por medio de esta máquina esta máquina además de ser la máquina encargada del llenado de refrigerante cuenta con el sistema de control central que monitorea toda la cabina de procesos con los sensores que aquí intervienen los cuales son dos sensores de flujo para asegurar que el sistema siempre tenga flujo de aire de extracción en el proceso uno de ellos está ubicado en el ventilador extractor que le mostré anteriormente y otro está ubicado en el botellero de refrigerante cuenta además con dos sensores infrarrojos de concentración de gas de propano para monitorear constantemente los niveles de gas que puedan escapar del proceso tenemos uno ubicado en la tolva de extracción que está debajo del riel de transporte y otro ubicado dentro de la máquina de llenado el llenado se realiza con esta pistola de cargue la cual está siempre elevada sobre la tolva de extracción con el fin de que cualquier residuo de gas derivado del proceso de cargue pueda ser fácilmente extraído al exterior por medio del colector de gas ubicado en la parte inferior del riel de transporte una vez terminado el proceso de cargue de refrigerante procedemos a realizar una última verificación de fugas pero esta vez por medio de una olfateadora de R290 de igual forma usamos una boquilla para verificar todos los puntos del equipo en busca de alguna posible fuga en caso de hallar una el equipo debe evacuarse por medio de esta máquina extractora la cual succiona todo el refrigerante contenido en el equipo y lo envía al sistema de ventilación o extracción principal el equipo se presuriza con nitrógeno y se envía a reproceso en caso de que no se encuentre fuga el equipo sale de la cabina y es llevado al área de empaque para posterior almacenamiento o despacho hasta aquí nuestro recorrido por la línea de producción de equipos de aire acondicionado esperamos que esta presentación les haya gustado les agradecemos a todos su atención bueno muchas gracias a Álvaro y a Termotar tenemos unas preguntas acá en nuestro chat puntualmente nos pregunta Mauricio Muñoz que con respecto a un sistema de 410A versus uno de 290 es más eficiente por el consumo del compresor o por un mejor salto térmico aquí él nos pregunta por un equipo de 12.000 BTU hay que resaltar que estos equipos que nos está mostrando Termotar son equipos comerciales que vienen con una capacidad de enfriamiento de 3 a 5 toneladas el más pequeño de 3 y el más grande de 5 toneladas entonces queremos invitar al ingeniero Duin Dixon a que nos nos ayuda a responder esta pregunta que nos hace Luis Peña Luisa Peña perdón gracias Gabriel mira lo primero que hay que considerar en esta pregunta es que no tenemos en comparación de un inverte un split system que trae un inverte que no antes de una tonelada de respiración los fondos lo tenemos igual a lo que prefieres Edwin disculpa tenemos ahí es que no te estamos escuchando bien disculpa Gabriel ¿ahí me escuchas mejor? sí mucho mejor ya disculpa bien lo primero que hay que considerar es que no podemos hacer comparaciones entre un split system que tiene un compresor inverte que trabaja para 4 y de San y un sistema centralizado de ductos que trabaja con un compresor on-off o sea una cosa es trabajar con inverte otra cosa es trabajar con compresor en on-off es lógico que pues si yo hago la comparación de un on-off con 4 y de San y un on-off compresor on-off con R290 pues lógico que va a tener una mayor eficiencia el equipo con R290 ¿listo? él también dice que si la eficiencia del R290 se refiere al compresor o a esa transferencia de calor que ocurre en el circuito sí eso nos pregunta Luisa sí eso nos pregunta también ¿no? entonces si yo asumo si yo asumo de que él se refiere a un split inverter 4 y San de una tonelada de refrigeración y yo asumo que tengo un split también on-off tal vez no no invertes de R290 pues la eficiencia del R290 más que todo se debe a la transferencia de calor a través del circuito a cómo bota ese calor a nivel de la condensación o cómo absorbe ese calor a nivel del evaporador ahí está la eficiencia ¿y cómo se puede ver esa eficiencia? algo que anteriormente se hacía y tiene que ver mucho con la pregunta anterior que hicieron y que no se debe hacer antes o algunos países lo han realizado anteriormente y era hacer el dropping con un R290 esa práctica no se debe hacer porque lógico que el equipo donde tú estás haciendo el dropping no viene con medidas de seguridad o no viene diseñado desde fábrica para manejar ese tipo de hidrocarburos pero cuando se hacía este dropping en otras ciudades en otros países pues uno se daba cuenta que era el mismo compresor y mejoraba el rendimiento energético ¿era por qué? por esa transferencia de calor de este fluido refrigerante es ahí donde está la diferencia ¿vale? pero aquí no podemos utilizar y hacer dropping de R290 a un R22 trabajan con las mismas presiones temperaturas pero no se puede hacer porque los equipos no vienen diseñados para el manejo de este tipo de gas refrigerante no vienen con las medidas de seguridad para manejar este tipo de gas refrigerante hay que esperar que venga un equipo nuevo con un diseño como lo que está fabricando termotar para poder trabajar con este tipo de gas refrigerante como el SLR290 entonces muy importante estos son unidades centralizadas conductos pueden ir de 1 a 5 toneladas de refrigeración no hay problema pero son compresores en on-off yo les quería mostrar disculpen acá yo les quería mostrar una pequeña simulación de este tipo de equipos ya que y enseguida pues creo que doy paso a mi presentación yo creo que puedo dar paso a la presentación ya están viendo mi presentación en estos momentos esta es una simulación de un equipo de 3 toneladas de refrigeración más o menos unos 35.000 a 36.000 BTU si ustedes se dan cuenta la eficiencia energética de estos equipos es de 0,93 BTU sobre Watt hora si lo quiero pasar a las unidades con las cuales trabajamos nuestra resolución de etiquetado de eficiencia energética yo multiplico 0,93 por 0.3 y paso BTU a Watt eso me daría 3.5 quiere decir que la eficiencia de un equipo con R290 con una válvula termostática reguladora del flujo de control antes del evaporador pues está en 3.5 es un valor bastante alto de la eficiencia o la razón de eficiencia o rendimiento de eficiencia energética este es un simulador del equipo de un equipo de trastornos que trabaja con R290 compresor Copeland entonces aquí no podemos dar esa eficiencia que es bastante alta entonces si la comparan con esa resolución de eficiencia energética que tenemos en el país puede estar entre A y B no recuerdo bien cuál es la clasificación pero son equipos bastante eficientes y todo se debe a ese fluido refrigerante a esa absorción de ese calor a través del evaporador a que pues el compresor recibe pues el gas el gas refrigerante licuado presionado totalmente en fase vapor y se da esa buena retiro de calor a nivel de la condensadora ¿listo? entonces es para que más o menos se den cuenta que el R290 es bastante eficiente y si lo comparamos con un equipo de las mismas características es lógico que va a tener un mejor rendimiento ¿listo? Gracias Edwin creo que nos queda claro y para la pregunta que nos hace Mauricio Muñoz hay una pregunta que nos hace Luisa Peña dice por favor me indican si realizan certificación en el manejo y uso seguro de refrigerante R290 bueno Luisa frente a esto uno de los temas pilares de este seminario fue justamente los procesos de evaluación y certificación en las normas de competencia laboral para refrigeración la nueva norma de competencia laboral que va a tener diferentes ámbitos de aplicación tiene dentro de uno de sus ámbitos los refrigerantes inflamables entonces la respuesta es sí sí se pueden certificar sí lo van a poder hacer y muy seguramente a partir del próximo año sin embargo Luisa si quieren y para los demás si quieren ahondar en el asunto y de pronto no pudieron estar nosotros esta semana el día miércoles le dedicamos parte de la jornada a este tema de las normas de competencia laboral y de los cursos complementarios en refrigeración entonces los invitamos a buscar dentro de este canal de ACAIRE la jornada 1 de este seminario de refrigeración en Bogotá allí van a encontrar pues más información si quieren ahondar en el tema bueno Edwin dándole continuidad entonces a nuestra agenda vamos a la última presentación del día que está relacionada con la norma técnica colombiana 6228 gracias Gabriel bien y como que para darle continuidad a la última respuesta que dio Gabriel esta norma trata sobre eso sobre la formación y la competencia de los técnicos del sector servicio al momento de de realizar algún tipo de mantenimiento y intervención de un sistema esta norma técnica colombiana tiene los requerimientos de seguridad medioambientales para sistemas de refrigeración bombas de calor que todo este sector debe considerar o sea y más que todo la parte 1 de la norma la norma tiene 4 partes la parte 1 2 3 y 4 yo voy a hacer la presentación sobre la parte 1 que es la que nos da prácticamente aquellos criterios que nosotros debemos considerar para poder hacer un cálculo de carga máxima de gas refrigerante cuando digo carga máxima no me refiere a la parte termodinámica sino a la cantidad de gas refrigerante que puede estar contenida en un sistema de refrigeración y que ese sistema de refrigeración está dentro de un recinto donde hay personas entonces esta norma te dice qué cantidad de gas refrigerante cuál es la cantidad máxima que puedes tener dentro de un equipo en un área en el cual está trabajando ese equipo por ejemplo un acondicionador de aire puede estar trabajando en un recinto entonces me dice si usted va a utilizar un equipo que viene fabricado con R290 y ese equipo tiene determinada carga y usted tiene determinada área entonces calcule y haga una comparación a ver cuál es esa carga máxima con la cual usted puede trabajar dentro de esa área entonces de eso habla esta norma y por eso es la importancia por eso es la importancia porque como le comenté ahora antes de comenzar a trabajar o a instalar un equipo que contiene un gas refrigerante con alguna característica peligrosidad diferente a la del medio ambiente sino que puede ser inflamable tóxico o de altas presiones uno debe utilizar esta norma para mirar si en verdad yo puedo utilizar ese equipo que viene fabricado y con cierta cantidad de gas refrigerante lo puedo utilizar en ese recinto o lo puedo instalar en ese recinto donde me están pidiendo o solicitando ese servicio entonces esta norma habla de eso vamos a mirar los objetivos de los recibimientos de esta norma vamos a mirar la parte que conforma la norma y después ya nos metemos a mirar la clasificación de los sistemas de los refrigerantes según su característica de la plurosidad y al final aparece una fórmula para calcular esa carga máxima o por qué no esa área mínima donde yo puedo instalar un equipo que venga fabricado para trabajar por ejemplo con R290 me va a decir bueno yo ese equipo viene fabricado con R290 con un kilo y yo tengo que mirar si en verdad cuál es la área mínima donde yo puedo instalar ese acondicionador de aire en este caso si se trata de un acondicionador de aire puede ser un refrigerador comercial o puede ser otro tipo de equipo esta norma se trabajó con el INCONTEC a través del comité 125 de refrigeración y es la adaptación de la 5149 de la ISO 5149 y está enfocado hacia los sectores que diseñan fabrican instalan operan mantienen y preparan los sistemas de refrigeración cuando hablo de los sistemas de refrigeración me refiero a todo tipo de sistemas refrigeradores domésticos comerciales sistemas de refrigeración industrial me refiero a condicionadores de aire a chiller a todo menos a móvil esto no incluye móvil bien cuál es la justificación de que en Colombia tuvimos que adaptar esta norma además de que nos enfrentamos a la reconversión que vimos en el proyecto con industria termodal donde se diseñó un equipo con R290 y si ustedes se dan cuenta pues esta es una gráfica en la parte izquierda aparece el potencial de calentamiento global de los gases refrigerantes que utilizamos hoy en día y a la parte derecha aparecen los peligros de estos gases refrigerantes hoy en día utilizamos gases refrigerantes con potenciales de calentamiento global altos y muy altos el 404 el 410 en aire acondicionado refrigeración comercial industrial 404 utilizamos el R22 todavía en acondicionadores de aire refrigeración comercial refrigeración también industrial y utilizamos también el 144 todos estos gases refrigerantes tienen altos potenciales de calentamiento global en sus siglas en inglés GW a medida que lo que se está viendo cuál es la tendencia del mercado de los gases refrigerantes que a medida que voy bajando la característica de peligrosidad relacionada con el medio ambiente por los potenciales de calentamiento global los potenciales de agotamiento de ozono que tienen estos gases refrigerantes pues yo me voy yo voy bajando este potencial y me voy encontrando con gases refrigerantes con diferentes características de peligrosidad entonces me encuentro a los hidrocarburos un peligro físico inflamable entonces cuando tienen cero potencial de calentamiento global ya cambia el peligro ya no es al medio ambiente sino es inflamable lo mismo ocurre con el amoníaco pues cero potencial de agotamiento de ozono cero potencial de calentamiento global y nos encontramos con un gas refrigerante que tiene un peligro para la salud y que tiene una toxicidad así mismo encontramos otros gases refrigerantes sintéticos como el 1234YF ZAE son moléculas bastante costosas que todavía no han llegado a nuestro país pero que también las podemos ver y son gases refrigerantes con baja o mediana inflamabilidad podemos encontrar también el R32 que también son moléculas que probablemente lleguen a sustituir el 410A al igual que el R290 entonces esa es la justificación de por qué tuvimos que adaptar una norma internacional sobre los requerimientos de seguridad y medioambientales que todo técnico o empresa que trabaja en esta área o usuario debe considerar para poder manipular de la mejor forma este tipo de sistemas que trabajan con gases refrigerantes con diferentes características de pluriosidad a la del medioambiente bien entonces ¿qué busca esta norma? pues si tú utilizas la norma lo que vas a hacer es minimizar los posibles riesgos para las personas bienes y el medioambiente proveniente de qué? de los sistemas de refrigeración y refrigerantes estos riesgos están asociados fundamentalmente a las características químicas y físicas de los refrigerantes al igual que la presión temperatura que se produce dentro del circuito de refrigeración o el ciclo de refrigeración entonces yo voy a minimizar riesgos los riesgos provenientes de qué? del sistema de refrigeración y de los refrigerantes ese riesgo pues voy a minimizar los riesgos asociados a las personas a los bienes al medioambiente y pues hay que considerar que esta norma está enfocada hacia todas las actividades que hacen parte de los sistemas de refrigeración hacia el diseño fabricación instalación operación mantenimiento preparación de los sistemas de refrigeración listo entonces ese es el principal objetivo de esta norma minimizar los posibles riesgos de esos equipos o sistemas de refrigeración que vienen diseñados y fabricados para gases refrigerantes con características de progresividad como la inflamabilidad la toxicidad y por qué no las altas presiones bien la MTC 6228 como le comenté son cuatro partes y la parte 1 habla sobre las definiciones clasificación de los sistemas y los criterios que tú debes considerar para calcular esa carga máxima o esa área mínima donde puede estar trabajando un sistema o un equipo que trabaje con por ejemplo un R290 un R600A o que trabaje con amoníaco entonces esa primera parte es bastante importante porque te da esos criterios la segunda parte ya tiene que ver con el diseño y construcción entonces por ejemplo industria termotad todas sus actividades o etapas del proceso de la manufactura de un equipo de estos se basa en el diseño en la construcción y pruebas se basa en el MTC 6228-2 la parte 3 habla sobre el sitio de instalación entonces además de que tú tienes un sistema seguro cuando ese sistema tiene demasiada carga o cierto tipo de características que debes considerar en el sitio de instalación para poder trabajar con un equipo de estos y la parte 4 habla sobre la operación mantenimiento reparación y la recuperación de los gases refrigerantes entonces esta norma es de todo como que abarca todos los diferentes puntos focales que tienen las empresas o el sector servicio que trabaja en el área de la refrigeración ¿listo? entonces vamos a mirar rápidamente cada una la norma técnica 6228-1 pues especifica la clasificación los criterios de selección aplicables a los sistemas de refrigeración porque no también bombas de calor reúne o integra varias normas técnicas colombianas y algunas ISO internacionales en la adaptación de la ISO 5149-1 y esta norma tiene dos anexos muy importantes anexo A anexo B ¿por qué? porque estos anexos no solamente tú los vas a utilizar para hacer los cálculos relacionados con la cantidad máxima de gas refrigerante que puede haber un recinto o esa área mínima donde yo puedo ubicar un equipo sino que estos anexos A tú los puedes ubicar para buscar información de los gases refrigerantes de todos los gases refrigerantes entonces el anexo A te plasma una tablita donde hay una fórmula que tú tienes que ejecutar o desarrollar para poder ¿qué? calcular esa carga máxima o un área mínima y esa tablita te pone a consideración diferentes tipos de criterios que tú debes tener en cuenta para poder hacer ya lo vamos a mirar el anexo B te da las propiedades o especifica esas propiedades físico-químicas de los gases refrigerantes entonces te dice cuál es el límite inferior de inflamabilidad del R290 del R134A te habla del grupo de seguridad del gas refrigerante muy importante para que ya tú sepas entonces si a ti te vende un equipo con R290 lo primero que tienes que hacer es averiguar qué es el R290 virar ese manual de ese equipo buscar en por qué no averiguar a través de internet la ficha de seguridad del gas refrigerante entonces o buscar el anexo B de esta norma y te das cuenta cuál es el grupo de seguridad y las características físico-químicas relacionadas con la seguridad de los gases refrigerantes ¿listo? entonces ya cuando pasamos a la parte 2 ya hablamos de diseño entonces aquí se agrupan diferentes normas internacionales y se especifican los requisitos para la realización de pruebas puesta en marcha marcado y documentación de todos los equipos que están siendo fabricados o construidos en los diferentes países ¿no? entonces la MTC ha sentido 28 diseño, construcción realización de pruebas la parte 3 habla sobre el sitio de instalación y tú aplicas esta norma a sistemas de refrigeración nuevos ampliaciones o modificaciones de sistemas existentes y para sistemas ya usados que se transfieren y funcionan en otros sitios entonces debes considerar otro tipo de medidas de seguridad además de las que tiene el equipo que trabaja con ese refrigerante en esa área donde vas a instalar ese equipo entonces aquí también se integran diferentes tipos de normas y esta norma se aplica al sitio de instalación al espacio de la planta ¿listo? la parte 4 ya habla sobre la operación y mantenimiento entonces operación mantenimiento reparación y recuperación de los gases refrigerantes habla sobre la recuperación reutilización y disposición de todos tipos de refrigerantes tanto en aceite y en el virus de los sistemas de refrigeración aquí se establecen los requisitos de los aspectos de seguridad y ambiental relacionados con la operación y mantenimiento del sistema de refrigeración vamos a la parte 1 y vamos a entrar en materia ¿qué hace uno para minimizar los posibles riesgos para las personas los bienes y al medio ambiente? ¿qué hace uno? entonces hay unos pasos establecidos en esta norma ¿qué tienes que hacer tú para poder minimizar estos riesgos? entonces estos son los criterios a los que yo me refiero lo primero que tienes que hacer cuando tienes un equipo que trabaja con un gas refrigerante ya sea como el R290 o el Amoniaco es mirar estos criterios para poder minimizar al final esos posibles riesgos entonces el primer criterio es clasificación de los sistemas esto tiene que clasificar tu sistema entonces tú tienes un equipo voy a dar el ejemplo de un acondicionador de aire que viene con R290 porque estamos trabajando con el proyecto termotar entonces clasificación de los sistemas yo clasifico mi sistema sistema centralizado conductos ya lo clasifico el segundo punto tiene que ver con la clasificación de las ocupaciones ¿sí? el tercero clasifico la localización de mi sistema de refrigeración ¿cómo lo ubico? ¿cómo lo instalo? ¿cómo está localizado? ¿dónde va el evaporador? ¿o la manejadora? ¿dónde va la condensadora? o si yo tengo todo compactado en un solo equipo ¿dónde lo instalo? ¿dónde está instalado? la parte 4 habla sobre la clasificación del refrigerante según la toxicidad entonces me voy al anexo B que aparece en esa parte 1 que les comenté los dos anexos importantes de esa norma y miro si es tóxico o si no es tóxico si es A o B la parte 5 miro la inflamabilidad y me doy cuenta qué grupo de seguridad tiene si es inflamabilidad 1 si es inflamabilidad 3 si es 2L si es 2 entonces ya lo vamos a mirar y la parte 6 aplico una fórmula que aparece en la norma y calculo la cantidad de refrigerante máxima cantidad de refrigerante que pueda haber dentro de ese equipo en ese espacio ocupado en ese espacio que yo voy a utilizar si yo aplico cada uno de estos criterios y al final calculo esa cantidad de refrigerante yo voy a estar atento a hacer una comparación y a mirar cómo puedo minimizar los posibles riesgos asociados a el uso de equipos o sistemas de refrigeración que trabajan con este tipo de gases refrigerante con características relacionadas ya está con inflamabilidad con la toxicidad bien cómo clasificamos los sistemas los sistemas pueden ser directos o indirectos es cuando el gas refrigerante entra entra al recinto donde hay personas una nevera es un sistema directo porque el gas refrigerante está circulando dentro de un circuito de refrigeración dentro de un equipo pero está ubicado dentro de un espacio donde hay personas lo mismo ocurre con un split system lo mismo ocurre con un split system el gas refrigerante entra al laborator y se regresa entonces es ahí entra y se regresa entonces es un sistema directo donde hay mayor riesgo de que ocurra un daño a los bienes y a las personas pues lógico en los sistemas directos en los sistemas indirectos les pongo un ejemplo de un chile que el gas refrigerante salga vaya un intercambiador de calor y pasemos agua al evaporador quiere decir que al evaporador va a llegar agua no va a llegar el fluido refrigerante con características de la obesidad por ejemplo de inflamabilidad entonces hay menos riesgo en un equipo o sistema indirecto quiere decir que un chile que trabaje con R290 tiene menos riesgo que un equipo o sistema directo que el gas refrigerante llegue y entre a ese espacio ocupado donde hay personas y hay bienes ¿cómo clasifico las ocupaciones? entonces yo tengo que clasificar las ocupaciones ese equipo donde lo voy a utilizar donde entran muchas personas donde entran un grupo de personas que está supervisada y que sabe que existe un equipo que trabaja con R290 dentro de esas instalaciones o solamente entra una sola persona entonces normalmente hay la clasificación de las ocupaciones son general A todo el mundo entra y sale supervisada B entra pocas personas y todos saben de que existe un equipo que trabaja con R290 por ejemplo o con amoníaco y autorizada solamente entra una sola persona ¿dónde hay mayor riesgo? en la general lógico porque hay muchas personas entonces si yo instalo un equipo de termotar en una tienda dentro de un centro comercial pues lógico que yo lo clasifico como general A y que el sistema es directo porque el gas refrigerante va hasta el evaporador y el evaporador está instalado dentro de ese recinto bien ¿cómo clasifico la localización del sistema? entonces hay cuatro clases la clase 1 es que yo tengo evaporador y unidad condensadora dentro del recinto ocupado es una nevera la nevera tiene poca carga no hay ningún problema pero yo puedo tener un refrigerador comercial de dos mil tres mil litros que supera los doscientos gramos o trescientos cincuenta gramos eso es un ejemplo ¿cómo es la clase 2? la clase 2 tengo ubicado unidad condensadora en el exterior al aire libre flujo de aire no hay problema y evaporador al interior del recinto que está siendo ocupado ejemplo los street systems y que no es un chiller el gas refrigerante entra la clase 3 evaporador y unidad manejadora es como si fuera un chiller y compresor ubicado en un cuarto de máquinas y yo tengo que considerar la NTC 6228-3 para mirar qué aspectos de seguridad requiero en este cuarto quiere decir que el gas refrigerante es como si fuera un chiller todo lo tengo aquí el gas refrigerante no va a llegar al evaporador si no lo tengo todo tengo un cuarto de máquinas y la clase 4 ya me habla de que todo lo tengo ubicado en un recinto ventilado y también requiero una ventilación segura de acuerdo a la NTC 6228-3 entonces la 3 y la 4 más que todo habla de que todo el equipo está ubicado en un lugar en un recinto ventilado en un cuarto de máquina al aire libre y que se requieren tener en cuenta las consideraciones de seguridad establecidas en la NTC 6228 pero la parte 3 que habla de sitio de instalación entonces normalmente cuando instalamos un espliciste un refrigerador o algún equipo que trabaje como clase 1 y clase 2 pues la clase 1 y clase 2 va a tener mayor riesgo que la clase 3 y clase 4 ¿listo? bien batemos al criterio relacionado con mirar si es tóxico o no tóxico el gas refrigerante me voy al anexo B ubico mi gas refrigerante me dice clase A no efectos crónicos clase B efectos crónicos de toxicidad entonces es bueno que se verifique entonces ya uno clasifica ahí ese gas refrigerante me voy para la inflamabilidad entonces me encuentro clase 1 no inflamable clase 2L baja inflamabilidad clase 2 con propagación de llama clase 3 alta propagación de llama normalmente esto es un estudio que realizaron donde te dicen como la propagación de llama dicen que más o menos aumentes el diámetro de esa flama que ocurre de esa flama que ocurre cuando hay el triángulo a combustión lógicamente tiene que haber una chispa para que ocurra esto se tienen que dar las tres cosas lo suficiente de oxígeno la concentración por encima del límite inferior de inflamabilidad de la sustancia y pues una una chispa para que ocurra esta flama entonces estos son los clases que hay normalmente los hidrocarburos están en clase 3 y los nuevos componentes sintéticos de HFO 2 en 34 YF ZE están en 2L y tenemos algunos gases refrigerantes que se consideran en clase 2 todo depende de tres variables la inflamabilidad depende del límite inferior de inflamabilidad depende de la velocidad de combustión algunos se demoran un poco más para producir esa flama y décados de combustión y por eso existen estas tres clasificaciones yo tuve la oportunidad de hacer unos 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 ensayos en laboratorio con un equipo para hidrocarburos que trabaja para poder determinar la inflamabilidad de hidrocarburos y coloque algunos algunos refrigerantes por ejemplo este 134A este 134A disculpen me pierde lo coloque y le estoy midiendo la inflamabilidad no sé si alcanzan a ver la imagen este que tengo aquí al ladito y este equipo lo que hace es y yo lo que hago estamos viendo la imagen del simulador del simulador que nos mostraste ahorita de la presentación no estamos viendo la imagen del simulador como así estás compartiendo la imagen del simulador del equipo R290 tienes que poner la imagen que estás que nos quieres mostrar de la diapositiva no pero es la misma presentación si si pero es que estamos viendo es un archivo de Word ahí la estás viendo no 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 sigo viendo ahí a ver otra vez si quieres cancela eso y dale otra vez a la a compartir pantalla ya ahora sí ya ahora sí estamos viendo el ok en este en este en este ensayo estoy calculando la inflamabilidad del carro refrigerante R124A lo que hace es pasar una llama por una dosificación de R134A que estamos adicionando a esta cápsula de muestreo y si la llama tiene algún aumento de esa flama quiere decir que es inflamable entonces si ustedes se dan cuenta el R134A al pasar por encima lo que hace es incrementar esa flama y esto da como resultado que el carro refrigerante es considerado inflamable a pesar de que es clasificado como como A1 ¿listo? entonces mírenlo ahí se ve ese incremento de esa flama por ejemplo este es el R22 miremos el R22 cómo se comporta este es un equipo que se llama Pesky-Martin que sirve para mirar la inflamabilidad de hidrocarburos recuerden que los gases refrigerantes son hidrocarburos con moléculas de cloro y flúor para poder bajarle ese grado de inflamabilidad entonces aquí estamos haciendo la dosificación del gas refrigerante por ejemplo el R22 estos son cilindros prácticamente vacíos son los que ustedes desechan o el servicio de desecho lo único que yo hago es sacarle ese remanente calentándolos un poco entonces si se dan cuenta esa fuente de inición pasa por encima de donde yo estoy dosificando ese gas refrigerante y si hay un incremento de esa flama quiere decir que es inflamado entonces ahí podemos ver que se incrementa esa flama pero es una inflamabilidad tipo A1 como se analiza o se caracteriza a nivel internacional pero si podemos ver que estos gases refrigerantes tienden a ser inflamados pero miremos pero miremos uy no miremos el R290 el R290 que considera un A3 miremos el comportamiento como es es lógico que el R290 es totalmente puro 99.5% de pureza y va a producir una flama un poco más exagerada con respecto a los gases refrigerantes considerados A1 que como les comenté también tienden a ser inflamables entonces por ejemplo aquí está el hidrocarburo el R290 y el R290 si ven la flama que hace en estos momentos pues hice una flama ahí quedó prendido el dispositivo donde estaba haciendo la introducción de alimentando la muestra pero produce una flama porque la velocidad de combustible es mucho más grande y por eso se considera un ángel bien así como está aquí en el anexo B así aparece el anexo B de la norma y aparece ese grupo de seguridad para cada uno de los gases refrigerantes y eso es lo que uno tiene que considerar en este criterio de selección esta es la tabla que aparece en el anexo B con relación es una fotografía de la norma y donde te dice te hablan las diferentes propiedades relacionadas con los gases refrigerantes para el hidrocarburo nosotros tenemos que considerar siempre el límite inferior de flama vamos a calcular vamos a hacer un ejemplo vamos a hacer un ejercicio donde vamos a utilizar la norma vamos a mirar ese límite de carga para el sistema de refrigeración entonces el primer paso es definir tipo, ocupación y ubicación del sistema el segundo paso es definir el grupo de seguridad si es A o B si es inflamable es tóxico el tercer paso definir bueno la inflamabilidad la toxicidad el cuarto paso determinar la carga aplico una ecuación y calculo esa carga máxima y el paso quinto hago la comparación con mi anexo A a ver dónde estoy con respecto a la carga y si puedo utilizar ese equipo que contiene esa carga o esa cantidad de agarre mineral cuando yo me voy al paso 4 que es determinar la carga la norma me establece unas normas unas ecuaciones que dependen de qué de la característica de peligrosidad entonces si yo moví el R290 que he considerado inflamable alta inflamabilidad alta propagación de la llama pues él dice que yo debo aplicar una fórmula que es la fórmula A4 la fórmula A4 aparece en la norma pero antes de aplicar esa fórmula hay que considerar algo y es cuando la carga de refrigerante es menor o igual a M1 no hay restricciones en el uso del tipo de refrigerante y aquí es igual M1 a 4 metros cúbicos multiplicado por el límite inferior de inflamabilidad si yo multiplico 4 metros cúbicos por el límite inferior de inflamabilidad del R290 que es .038 me está dando más o menos unos 150 gramos señores de aquí sale lo que todo el mundo dice pero que no sabe de dónde sale todo el mundo tú hablas con alguien que esté trabajando con hidrocarburos y dice no yo no puedo fabricar mis equipos no puedo fabricar equipos que contengan una carga o una cantidad máxima de 150 gramos ¿por qué? porque esta fórmula lo dice porque yo puedo fabricar cualquier tipo de equipos de menos de 150 gramos y no tengo ningún tipo de restricciones de uso entonces de ahí donde sale ese límite que le colocaron de 150 gramos pero si tu equipo tiene más de 150 gramos tú aplicas otras fórmulas diferentes eso no te quiere decir que tú no tengas que utilizar ese equipo porque tiene más de 150 gramos sino tienes que considerar otra fórmula para poder calcular esa área mínima donde puedes ubicar ese equipo que sobrepasa los 150 gramos y teniendo en cuenta que los 150 gramos no tienen restricción de uso por eso hoy en día utilizamos R600A en las neveras porque trabajan con 45 gramos con 50 gramos de gas refrigerante R600A es un hidrocarburo está menor de 150 entonces yo no tengo ni un tipo de restricciones para el uso pero cuando sobrepasan los 150 gramos yo utilizo la ecuación A4 ¿y cuál es esa ecuación A4? la ecuación A4 depende mucho de esos equipos cómo son fabricados si tienen medidas de seguridad si no tienen medidas de seguridad entonces por ejemplo si se ve un equipo que compramos desde India un Ski System que viene fabricado para hidrocarburo para R290 sin medidas adicionales de seguridad pues lo normalito lo de fábrica con presiones para R290 pero no viene sin ningún tipo de medida yo aplico la ecuación A4-1 ¿sí? y con esto calculo la cantidad máxima que puedo tener en determinada área si el equipo viene con mejor estantilidad como el equipo de Dermotar que vienen con mejor estantilidad y con unidades integrales de aire de flujo de aire para dispersar cualquier tipo de fugas pues lógico que yo voy a aplicar otro tipo de fórmula también calculo la carga máxima por determinada área entonces vamos a hacer un ejemplo pero antes de todo esto siempre tienes que tener la consideración de calcular M1 a ver si tu equipo tiene 150 gramos si no tiene tiene menos de 150 gramos no tienes problema con su uso lo puedes utilizar donde quieras si la cantidad sobrepasa los 150 gramos ahí sí tienes que utilizar alguna de estas ecuaciones siempre y cuando puedas clasificarlo de acuerdo a la tecnología porque muchos equipos no traen ni mejor estantilidad ni aquellos sistemas para poder tener una unidad integral de aire que produzca una dispersión de cualquier tipo de fuga o concentración de gas refrigerante que se esté liberando en algún momento bien estas son las diferencias las diferencias de las diferentes fórmulas que acabamos de ver de estas tres fórmulas pues lógico que si tú tienes medidas de seguridad vas a tener la oportunidad de utilizar ese equipo en áreas más pequeñas porque tienes bastantes medidas de seguridad eso es lo que quiere decir esta gráfica bien vamos a un ejemplo y con esto terminamos la presentación resulta que yo compro un split system sin medidas de seguridad lo traigo de India viene con R290 de 12.000 BTU y con más o menos 370 gramos o .3 37 kilogramos y me piden instalarlo en un cuarto en una habitación evaporadora 2 metros de altura la habitación es chiquita es de 12 metros cuadrados de una altura de 2.3 entonces ¿qué hago yo? yo tengo que hacer el análisis considerando la norma técnica entonces paso uno tipo de sistema es un sistema directo es un split system que trabaja con R290 evaporador lo voy a colocar acá el gas refrigerante va a entrar a este recinto ocupación general muchas personas van a entrar y saliendo localización del sistema 2 unidad condensadora en el exterior evaporador en el interior paso 2 miro la toxicidad R290 no es tóxico o sea que es tipo A paso 3 miro la inflamabilidad R290 es inflamable ¿qué tipo de inflamabilidad es? 2L 2L2 o 3 3 ok ahorita si me voy al paso 4 como es un equipo que viene sin medidas adicionales de seguridad viene de fábrica sin mirar unas buenas pruebas de hermeticidad sin sistema integral de flujo de aire pues lógico que yo aplico la ecuación número 1 bueno y además de eso que yo apliqué y yo me di cuenta que el equipo tiene 370 gramos que sobrepasa los 150 gramos quiere decir que me toca aplicar esta ecuación si yo aplico la primera ecuación sin ninguna medida de seguridad que tenga ese equipo yo tengo una carga máxima de 340 quiere decir que yo puedo instalar en esta área de 12 metros cuadrados un equipo que trabaje con 340 gramos de hidrocarburos ¿puedo instalar este equipo que tiene 370? no lo puedo instalar porque se me sobrepasa ¿cuánto? sobrepasa 30 gramos entonces no puedo instalar el equipo en esta área pero si este equipo lo compré con buenas medidas de seguridad a menos con una buena estanqueidad pues me va subiendo la carga entonces me dice que me da 360 gramos ¿lo puedo instalar en esta área? no lo puedo instalar en esta área porque esta área me dice que la cantidad con que viene este equipo es de 370 y la carga máxima me está dando menos es 360 está 10 gramos pasados no lo puedo instalar pero si el equipo viene con sensores así como los de termotar sensores de sonido ciclopound down viene con otra otro tipo de estructura a nivel de la manejadora como le explicó el ingeniero Álvaro pues lógico que cuando yo aplico la fórmula la carga máxima me da 570 gramos y pues si esta es la carga máxima pues el equipo viene con 370 lo puedo instalar aquí porque pues es mucho menor la cantidad que trae el equipo con respecto a este número que me da la carga máxima al final yo decido y eso es el análisis que hay que realizar antes de instalar este tipo de al final la norma establece unos límites superiores y en unas tablas donde aparecen unos límites superiores tú calculas tu cantidad tu carga pero al final tú comparas esa carga que calculaste con unos límites inferiores normalmente aparece de esta forma la tabla lo que hago yo es aplicarle el límite inferior de flamabilidad a estas fórmulas que aparecen dependiendo del carrer Figuera yo se lo apliqué por ejemplo al R290 y ya me dan unos valores quiere decir que por ejemplo para este split system que estoy instalando en el ejemplo que le acabo de dar pues es un categoría una ocupación tipo A para confort humano y la clasificación de la ubicación del sistema es tipo 2 entonces yo me voy aquí y me dice de acuerdo a literal A4 a la fórmula 4 este equipo no debe tener más de 1.482 kilos entonces además de que tú calcules esa carga máxima tienes que irte a la tabla y tienes que mirar ese límite superior o ese límite máximo que tal vez es la norma para poder instalar estos equipos si se ven aquí hay uno que dice sin restricciones de carga ¿a qué se refiere? a un tipo C solamente entra una sola persona y se refiere a un chiller entonces no un chiller tipo clasificación de la ubicación tipo 3 está un cuarto de máquina que tiene que cumplir unas consideraciones de unas normas adicionales de seguridad para la instalación no tiene restricción de carga listo entonces esta tabla lo que te dice es hasta dónde puedes ir tú calculas tu cantidad máxima y hasta dónde puedes ir eso es todo hasta el momento muchas gracias Gabriel no sé si hiciste preguntas con relación al tema excelente muy buena presentación si tenemos un par de preguntas la primera de ellas es justamente si estas fórmulas que estamos viendo que nos acabas de presentar se pueden consultar en algún lugar y pues la respuesta sí están en la norma en sus diferentes versiones entonces pues la invitación es a que busquen esta norma ya está ya disponible en sus primeras versiones en la página del CONTEC la pueden buscar con el código de la norma NTC 62 28 y sin embargo hay algunas herramientas gratuitas disponibles por ejemplo el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo hizo una guía rápida está en inglés es una guía rápida y que está gratuita para su descarga para el manejo de refrigerantes hidrocarburos o de refrigerantes inflamables entonces la pueden encontrar vamos a intentar enviárselas dentro de las memorias a quienes se han inscrito a estos seminarios y la otra pregunta nos pregunta Dulber que si nos puede contactar Dulber puede comunicarse con nosotros a través de los correos del Ministerio de Ambiente o a través de nuestros correos electrónicos que hemos ido presentando acá en nuestras presentaciones a lo largo del seminario Edwin con eso creo que terminamos no tenemos más preguntas ha sido una jornada muy completa estos tres días de seminario queremos agradecer a todos los ponentes que han hecho parte del seminario y a todas las personas que nos han acompañado y la invitación es a que compartan esta información recuerden que toda esta información y todo el material que ha sido expuesto en este seminario queda subido en nuestro canal de YouTube de Acaire y los invitamos entonces a compartirlo con todas las personas que ustedes consiguieran que les pueda interesar muchas gracias a todos y un feliz día gracias Gracias.